Porque apenas lo acabamos de meter a la gira y eso fue gracias a ustedes en nuestras redes sociales que lo estuvieron pidiendo. Y hace unos años nos tocó vivir un desamor muy fuerte, que fue el divorcio de mis papás. Y eso nos inspiró a escribir esta siguiente canción. Entonces esta noche lo quisiéramos dedicar a todos los corazones rotos que se encuentran aquí. Y en especial, el corazón roto de mi mamá. Y en especial, el corazón roto de mi mamá. Espera solo un segundo que yo no sé. ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empatar si contigo no me llevarás. Ya ves, mi vida acabará. Sé que te vas, que ya no te importa. Si te quedo atrás, por el alma rompa y sé que no hay nada que hacer. Sé que te vas, que ya no hay nada que hacer. Sé que te vas, creando en mis ojos. No te detendrá, que alguien te espera y te va. No te detendrá, que alguien te espera. No 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 te espera. Ella Debido haberte amado más Y tal vez vendría su lugar Pero no Ella Sé que te das Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma No hay hacer No hay nada que hacer Sé que te das Que ya no hay mis ojos No te detendrán Que alguien te espera Todo lo que sugerá Todo lo que sugerá A veces mi hija Ser más como ella Muchas gracias